Tras la aprobación de la extensión de la emergencia en el transporte público de pasajeros, el legislador Peregrini dice que hay que buscar soluciones. Sí, sin lugar a dudas. Se pueden hacer cosas a nivel local para ir avanzando y solucionando algunos problemas del transporte público de pasajeros. Por ejemplo, que los concejales de la oposición en la capital le aprueben los pliegos de llamado a licitación que ha enviado el intendente de la capital. Con el solo llamado a licitación para una nueva concesión, ya se renuevan y se utilizarían nuevos, casi el 75% de la nueva flota. Hoy, con concesiones precarias, obviamente que las flotas, como verán, son viejas. Así que sí hay cosas para hacer. Lo que sí es, hay un problema de fondo y es un problema de financiamiento. Y el problema de financiamiento viene a partir de que hay una situación de discriminación entre la Nación y las provincias. El área metropolitana de Buenos Aires, que no es solo la Ciudad de Buenos Aires, porque acá está tratando de estigmatizar al Jefe de Gobierno, y tampoco el área metropolitana de Buenos Aires es manejado por la Ciudad de Buenos Aires. El área metropolitana, que es todo el sistema de transporte público de pasajeros, es manejado por la Nación, que además es el que fija los subsidios. Esto hay que dejarlo muy en claro para que se plantee cuáles son las responsabilidades. Y el problema acá se plantea en los subsidios, de que a partir del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, se desdoblan el sistema de subsidios. Por un lado se crea un sistema compensador para el área metropolitana de Buenos Aires, con un sistema de cálculo, y por otro lado se crea, para el interior de las provincias, otro sistema de cálculo con un criterio, según se asigna por presupuesto de la Nación, en función de lo que haya de disponibilidad.